Sigue la maratón de las arenas en medio de los espectaculares pasajes desiérticos de Marrocos. Desiérticos. Rashid El Moraviti, ya me lo aprendí. ¿Rashid qué? Rashid El Moraviti. Rashid El Moraviti. Esta fue la etapa más larga de ayer, 97 kilómetros. Habían promedio 36, 37, pero esta última, la del día miércoles, fue de 97 kilómetros en medio de estos parajes, paisajes, como usted lo quiera decir. ¿Y la colombiana que ya quedaba en el puesto? 1,064. ¿En qué puesto ahora? 1,065. Ah, va, va. Ah, mire, ya como... Elisabeth Burns, de eso decía... ¿Superó, cuántos, ocho puestos? Era, no, perdió uno. Ah, carachos. Perdió uno. Sí, pero realmente ya siguen insistiendo. Qué guapo. Irse uno al desierto marroquí, una semana en ese calor, con temperaturas superiores a los 36 grados, a correr. No. Son más o menos 250 kilómetros en una semana. No, no. Y hay uno que le da la vuelta al parque y se cansa. No, yo subiendo nada más las escaleras de dos pisos, quedo con la lengua afuera. ¿Esta maratón cuándo finaliza? El próximo fin de semana. Próximo fin de semana.